...que se están haciendo en muchos sitios de Europa, aunque también existe la figura del deslinde, etcétera, ni siquiera se va a esa figura. Porque he pensado una cosa, el problema de poner en marcha un proyecto, si quisiéramos poner a partir de mañana un proyecto de este tipo, yendo por la vía del deslinde, nos podríamos encontrar que el proyecto a lo mejor lo empezamos dentro de 20 o 30 años, porque en el momento que la administración empieza un expediente del deslinde, pueden presentarse recursos, se apelan las sentencias, etcétera, es decir, ese proceso se alarga mucho y mientras tanto no puedes actuar. Entonces lo que se hace, y por eso es tan importante la concertación y llegar a este tipo de acuerdos, porque es la única manera de que realmente los proyectos puedan empezar. Aparte de que el deslinde es sobre el dominio público hidráulico, y de lo que estamos hablando, muchos de estos proyectos de recuperación de espacio para el río no es de recuperación del dominio público, es de recuperación de la llanura de inundación del río, que va mucho más allá del dominio público. Entonces eso es importante que se tenga en cuenta. Lo fundamental para este tipo de proyectos es llegar a acuerdos. Luego otra cosa es que efectivamente tengamos que deslindar, reconocer lo que es público y hacerlo bien. Pero para empezar a buscar soluciones, yo creo que la vía es más la del acuerdo que la del digno.